cordial saludo apreciados estudiantes soy dilben y gonzález duque docente de matemáticas del programa de administración financiera y autora del curso en metodología aula invertida de álgebra lineal al cual les doy la bienvenida porque es importante que vean este curso en sus carreras el uso del álgebra lineal permite presentar de manera clara y sintética los resultados o aplicaciones que pueden darse en los diferentes métodos de uso de los negocios y la administración deben de tener en cuenta que como la metodología de esa aula invertida se deben de tener en cuenta tres pasos el primero es antes de la clase ustedes deben de ingresar a la plataforma revisar los recursos leer los espacios de aprendizaje socializar y aclarar dudas el segundo paso es durante la tutoría se hace en forma presencial donde el docente lo que hace es explicar el tema trabajar ejemplos trabajar en grupo con ustedes en clase aclarar dudas y el tercer paso entonces es después de la tutoría después del encuentro presencial que se debe de hacer el docente entonces en esa parte revisa las actividades monitorea que ustedes hayan alcanzado las competencias y los logros en este espacio y aclaramos de nuevo dudas se llevarán a cabo dos encuentros sincrónicos en estos encuentros usted tiene la oportunidad de tener un encuentro virtual con su docente y con sus compañeros en él se trabajan ejemplos aclaraciones de dudas se socializa y se hace una expectativa más grande del tema en el espacio académico vamos a tener en cuenta cuatro unidades la primera unidad tiene que ver con todo lo de álgebra matricial en ella vamos a ver el concepto de matriz y las operaciones el segundo la segunda unidad se trata de ecuaciones en ecuaciones y en él vamos a ver cómo se solucionan los sistemas de ecuaciones y algunas reglas específicas para hacerlo la tercera unidad trata acerca de los determinantes vamos a ver determinantes de orden dos por dos y tres por tres y para terminar en la unidad número 4 vamos a ver un poco de programación lineal y en ello vamos a ver desigualdades es importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones especiales para que consigamos las competencias esperadas y los desempeños durante este espacio académico primero lea cuidadosamente el sílabus antes de iniciar el espacio académico y cada que vaya a iniciar una unidad lea la guía segundo revise los recursos y realice todas las actividades en los tiempos acordados tercero tenga en cuenta el cronograma de actividades de todo el espacio académico y el que se presenta en cada unidad es importante que dé a conocer si no está de acuerdo con algunas de las actividades o si tiene algunas dudas por medio del foro y eso nos lleva a la siguiente recomendación tenga comunicación permanente con su docente es muy importante que usted cada que tenga dudas o con su grupo le den a conocer al docente las dudas por medio del foro al finalizar deben de tener claro todo lo que deben de presentar en forma muy ordenada por último también les recomiendo que asistan puntualmente a los encuentros sincrónicos y a los encuentros presenciales ya que en ellos es donde se trabaja de forma más clara y más directa con el docente para aclarar dudas de nuevo les reitero la bienvenida al espacio académico les sugiero que lleven todos los procesos acordes a cómo están programados que se la gocen que disfruten de este espacio académico que le va a dar muchas herramientas para unos espacios que van a ver ustedes más adelante en su carrera y además como su vida profesional les deseo muchos éxitos